Recibe ánimo con este Salmo poderoso. Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines. Se conmoverá la tierra. Jehová en Sion es grande y exaltado sobre todos los pueblos. Alaben tu nombre, grande y temible. Él es santo. Y la gloria del Rey ama el juicio. Tú confirmas la rectitud. Tú has hecho en Jacob juicio y justicia. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante Él, estrado de sus pies. Él es santo. Moisés y Aarón entre sus sacerdotes y Samuel entre los que invocaron su nombre. Invocaban a Jehová y él le respondía. En columna de nube hablaba con ellos. Guardaban sus testimonios y el estatuto que les había dado. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Les fuiste un Dios perdonador y retribuidor de sus obras. Exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante su santo monte. Porque Jehová nuestro Dios es santo. Si lo crees, escribe amén y compártelo. Adiós. Adiós. Adiós.